Y bueno, estamos muy emocionados, vamos a acabar. Esa es lo que se llama, y se llama Lola. Espero que se esté. Cuéntame, que me sigo a que fuera, porque tú, yo te espero que te vea. Porque tú, yo te espero que te vea, porque tú, yo te espero que te vea. 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 Yo te espero que te vea. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.